Bueno, en esta ocasión tenemos DRL para baúl con diferentes funciones. En este caso tenemos con cocuyos, da direccionales, también parqueo y a la vez freno. Vamos a ver cómo operan las cuatro opciones que tiene. Ahí está con la direccional izquierda. Ahí está con la direccional derecha. Cuando ponemos parqueo, nos bota para los dos lados, desde la mitad. Y cuando le oprimimos freno, también hay mayor intensidad. Quita el freno, porfa. Ahí están cocuyos. Oprima el freno. Y cambia automáticamente. Espero les haya gustado. Aquí arriba sirve para los demás modelos, para diferentes vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!